Pilar, estamos aquí con una lesbiana, Pilar, estamos aquí en la catedral, que no la catedral es un día más rica de donde te vas a consagrar, a confesar, Pilar, no, no, Pilar, parece que aquí al bajar las escaleras se pierde un poco la jones, Pilar, 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 Jolín, Pilar, Pilar, estamos aquí en España directo, Galicia directo, Pilar, un trin directo, Pilar, esto es peor que el tubo de Salamanca, ¿recuerdas esa edición, Pilar? Pilar, 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 por favor, hay que estar a lo que está, por favor. Victoria ha estado con nosotras en dos ocasiones, Pilar, estaba con nosotras en dos ocasiones, Pilar, en directo, en arena, directísimo, 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 Pilar, bueno, bueno. El baño, es que podrías acompañarme al baño, Pilar, como puedes observar, esto es un baño completamente, es Pilar, Pilar, no te lo puedes creer, o sea, aquí no cabe nadie, Pilar, esto es como un auténtico zuniño. Yo ahora estoy aquí, hago pipi, Pilar, y me mira el espejo y es que no hay nada más, no hay nada más, la luz me ciega, Pilar. Puedes acompañarme bajando, uy, no, 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 eso es muy turbio, Natalia. Bajamos las escaleras en Caracol, que no son ni de Caracol, y bueno, ya está el baño, o sea, no hay más, como puedes observar, es increíble, aquí está la más gorraza de Santiago Pilar. Pilar, 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 yo iba a ir a casa después de cenar, Pilar, yo iba a ir a casa después de cenar, Pilar, yo iba a ir a casa de donde estoy. Su madre cuando se le llegue, ¿qué va a decir? Ya le dije que las croquetas estaban muy buenas, y eso ya le puso de buen humor, Pilar. Por ahí te dejamos, César, el que ha aguantado a todas las chicas en toda la noche, o sea, como no se no ha podido aguantar toda la noche, Pilar. Un saludo. Paula, Paula, no me robes el sitio, Paula, Paula.